Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos a veinticuatro horas en Quito, a Raúl Tello, asambleísta independiente. Muy buenos días, ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto, saludos a todos los televidentes, a las órdenes. Bueno, como estaba previsto dentro del cronograma de la Comisión de Fiscalización, ayer comparecieron los cuatro consejeros de participación ciudadana que afrontan juicios políticos dentro de la Asamblea. Quisiera saber a qué conclusiones llega usted después de haberlos escuchado en dichas comparecencias. Bueno, en primer lugar yo debo resaltar que al fin el presidente, el Consejo de Participación Ciudadana, reconoce la facultad de fiscalización y de control político de la Asamblea Nacional, cosa que no lo hizo anteriormente cuando acudió a la Comisión de Participación Ciudadana y se negó a entregar información. Lo que se puede concluir luego de las comparecencias del día de ayer es que no tienen argumentos válidos que les permita contradecir las acusaciones que hemos presentado. Por otra parte, es evidente el desconocimiento de la Constitución y de la ley. argumentar, por ejemplo, por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de que él no es representante de la Iglesia siendo sacerdote, realmente me parece un despropósito. Porque si él no es representante de la Iglesia, entonces, en nombre de quién confesaba, en nombre de quién daba la misa, en nombre de quién realizaba los oficios religiosos, no ha de ser en nombre del Club Deportivo Laucas o del Barcelona, o en nombre de la directiva de tal barrio, es en nombre de la Iglesia, él es representante de la Iglesia. Y, obviamente, no ha dejado de ser sacerdote, eso lo certifica la propia Iglesia Católica. El manifestar por parte de alguna consejera el hecho de que ellos, al ser dignatarios que han llegado a ese espacio por elección popular y que, por lo tanto, no están sujetos a juicio político, también me parece un despropósito. Porque, obviamente, la Constitución de la República permite que los dignatarios de elección popular puedan ser removidos, no únicamente por el mecanismo de revocatoria de mandato, que es un mecanismo fundamentalmente de participación ciudadana, en donde los ciudadanos toman la iniciativa de recoger firmas para revocar el mandato, sino que también la Constitución de la República reconoce en el artículo 131 la posibilidad de llevar adelante juicios políticos, de fiscalizar por parte de la Asamblea Nacional a determinados funcionarios, entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana. Y también existe otro día... Ahora, pero dentro... Dentro de sus pruebas de cargo, ellos también alegaron otros argumentos. Ellos decían que están siendo sometidos a un juicio político por la conformación de una comisión que realmente no prosperó, que no pasó más allá de haber sido una intención, por un lado. Por otro lado, dijeron que todo esto obedece una persecución en su contra y que se los está jugando cuando ellos ni siquiera han arrancado prácticamente en su trabajo. Este tipo de argumentos, ¿cómo puede incidir dentro de estos juicios políticos que se llevan a cabo en la Asamblea? Mire, lo que sucedió en la sesión número 4, el 10 de julio del presente año, no es una situación casual. Lo que ellos decidieron en esa sesión, a través de la resolución, para conformar una comisión que revise los nombramientos de los jueces constitucionales, están en la línea de los objetivos que ellos plantearon inclusive en la propia campaña electoral, de decir que iban a revisar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, desconociendo de que únicamente el Consejo de Participación Transitorio tenía facultades extraordinarias, además de las ordinarias, que le otorgó el pueblo ecuatoriano en las urnas el 4 de febrero del 2018. Desconocer aquello significa precisamente la resolución que ellos tomaron. Si tanto es así como ellos dicen de que esa resolución no violenta absolutamente ninguna disposición, ¿por qué intentaron en la sesión número 5 rever esa resolución? Y digo intentaron, ¿por qué? Porque no lo hicieron. Porque lo que ellos hicieron en esa sesión con la propuesta de una consejera de retirar la moción presentada, realmente lo que hicieron es confirmar la vigencia de la resolución que tomaron en la sesión 4. ¿Por qué? Porque la figura del retiro de moción no existe en el ámbito jurídico que puedan aplicar ellos el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana que está en vigencia en su artículo 18 determina que la posibilidad de rever una decisión está dada por la reconsideración que puede ser planteada en la misma o en la siguiente sesión. Ellos en ningún momento plantearon la reconsideración. Ellos plantearon una figura inexistente que es el retiro de la moción y los servidores públicos únicamente podemos hacer lo que está en la ley y si no existe esa disposición en la ley obviamente ellos no lo podían hacer. Ahora ingeniero usted esperaba respuestas por parte sobre todo de José Carlos Tuárez y Walter Gómez ante los argumentos por los que usted propuso este juicio político para ellos y que guarda en relación con las denuncias de un supuesto incumplimiento de funciones y también irregularidades en sus candidaturas. ¿Obtuvo respuestas ante estas inquietudes? Bueno es bien difícil que ellos puedan presentar respuestas cuando no existen los fundamentos jurídicos para aquello. Es bien difícil cuando ya en determinado momento se negaron a hacerlo en la propia comisión de participación ciudadana José Tuárez se negó a presentar información y el día de ayer salió de eso él dijo ayer que él no se negó sino que él contó un dos tres como no le hicieron preguntas él procedió a bendecir se paró y se fue. Sí justamente yo me iba a aquello imagínese lo que significa de que un funcionario va a la asamblea nacional cuenta un dos tres y se retira realmente yo no sé a qué espacio cree él que accedió él no estaba en el parque para contar un dos tres él estaba en la asamblea nacional y luego las preguntas se derivan de qué las preguntas se derivan de la posibilidad de haber presentado información y luego de haber presentado información se derivan las preguntas él en ningún momento presentó información es más él llegó y cuestionó la capacidad fiscalizadora de la asamblea nacional luego se negó a presentar la información tanto es así que él presenta un oficio posterior a semana seguida pidiendo ser recibido nuevamente en la comisión de participación ciudadana para ampliar la información solicitud que no fue concedida obviamente porque que iba a ampliar iba a ampliar las bendiciones nos iba a echar bendiciones ya individualmente a cada uno porque en su primera comparecencia obviamente no lo hizo entonces él se negó de manera expresa a entregar información a la asamblea nacional pero entonces a qué atribuye usted ese cambio de actitud repentino que ahora bueno primero solicitó ampliar esta versión como usted lo dice y en segundo lugar pues bueno ayer sí se presentó ante la comisión de fiscalización las actuaciones de los consejeros del consejo de participación ciudadana me parece que están enmarcados en dos líneas la una obviamente en el objetivo ellos de mantener desde ese espacio el estado la estructura de impunidad que se construyó desde el correísmo ese es el objetivo fundamental y por ello es una primera decisión que toman al respecto de revisar la conformación de los jueces constitucionales pero por otra parte me parece de que hay un alto desconocimiento de la constitución y de la ley tanto es así que los ecuatorianos hemos sido testigos de cómo se conducen las sesiones de el consejo de participación en donde no aplican los procedimientos básicos de procedimiento parlamentario en donde hacen las cosas por fuera de la ley el propio hecho de haber planteado el retiro de emoción como un mecanismo para rever una decisión me parece una cuestión absurda entonces cuando ellos toman decisiones equivocadas lo que tratan es de enmendar y precisamente cuando se ven ya abocados a una situación compleja es cuando tratan de enmendar miren el día de ayer José Tuárez cuestionó las medidas cautelares que se plantearon al respecto de la decisión de ellos de la sesión 004 pero sin embargo él mismo ha planteado también esas medidas y lo hizo en Ibarra y lo hizo en Guayaquil entonces ¿cómo es que cuestiona una acción de carácter constitucional y luego él hace uso también de esa acción realmente y yo creo que lamentablemente un espacio tan importante de representación ciudadana un espacio tan importante que corresponde a un organismo que pertenece además a la función de transparencia no es posible que estemos allí con representantes que lo único que quieren es a través de sus decisiones crear la anarquía en el país crear la confrontación entre funciones tanto es así que la decisión que ellos toman en la sesión 4 el 10 de julio lo hacen de manera desafiante porque la asamblea nacional les previno a través del pronunciamiento de los bloques parlamentarios al respecto de que no tomen decisiones en ese sentido sin embargo desafiaron a la institucionalidad desafiaron a la asamblea nacional y desafiaron a la vigencia de la constitución en nuestro país y tomaron esa decisión absolutamente inconstitucional ahora para el día de hoy se tiene prevista que acudan a la comisión de fiscalización expertos en materia de jurisprudencia ¿cuál es la finalidad de recibir esos criterios asambleístas? bueno precisamente que quede claro no ante los asambleístas porque los asambleístas estamos con la claridad absoluta pero al país al respecto de todas estas argumentaciones que se han hecho porque si pasa a ser un caso inédito de que funcionarios que no tienen dos meses en las funciones tengan que ser llevados a un juicio político pero eso es fruto de que fruto de los errores propios de ellos que cometieron antes inclusive de ser nombrados como parte del consejo de participación ciudadana y luego por las decisiones erróneas que han venido tomando a seguidilla si mire es absolutamente público las acciones de proselitismo político que ellos han realizado si y eso se constituyó también en una causal del juicio político que presentar a quien habla ¿por qué? porque ellos están expresamente prohibidos por la ley del consejo de participación ciudadana a realizar proselitismo político sin embargo lo hicieron porque ellos pensaron de que al llegar a ese espacio estaban por encima de la constitución por encima de la ley y que de manera prepotente autoritaria al más puro estilo de a quien admiran lo podían hacer y bajo ningún punto de vista eso es aceptable en un estado de derecho ahora partiendo de todo lo que se ha avanzado el día miércoles le corresponderá a usted más bien realizar sus pruebas de cargo también dentro de este juicio político como proponente de uno de ellos ¿cuáles serán los argumentos que resaltará dentro de esta comparecencia ante la comisión de fiscalización? bueno el juicio político planteado desde la presidencia de la comisión de participación ciudadana porque así me lo facultó la comisión por siete votos y dos siete votos a favor y dos votos en contra tiene relación con dos hechos el primer hecho en contra de José Tuárez que está relacionado con su negativa de entregar información en la comisión de participación ciudadana hecho que molestó de sobremanera a todos los asambleístas inclusive a los propios asambleístas de la revolución ciudadana tanto es así que el asambleísta Pavel Muñoz propuso en la comisión una resolución de rechazo a esa actitud porque ningún funcionario que está sujeto a fiscalización puede negarse a entregar información a la asamblea nacional y existió el rechazo generalizado absolutamente de todos los legisladores a esa actitud y la segunda acusación tiene relación con lo que ya había mencionado anteriormente con los evidentes actos y acciones de proselitismo político realizadas por José Tuárez y por Walter Gómez hechos públicos por medios de comunicación y también por redes sociales ahora para algunos ya el resultado de este juicio político es anticipado y se daría paso a una censura pero de ser así José Carlos Tuárez ha dicho que de ser censurado removido en sus funciones él acudirá a instancias internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos ¿cómo toman ustedes este anuncio que podría para algunos sonar a una amenaza? desde luego que él está en la línea de amenazar las acciones de la Asamblea Nacional sin embargo de ello él tiene derecho a hacerlo como tiene derecho a ejercer las acciones constitucionales que ha venido ejerciendo en el país como tiene derecho a ejercer su legítima defensa en el espacio que le ha brindado la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional le va a brindar en el caso de que el informe recomiende el juicio político él tendrá todo el espacio en el pleno de la Asamblea Nacional a presentar las pruebas de descargo que puedan determinar que no llega a ser censurado él tiene ese derecho y tiene el derecho también que le otorga la Constitución y las normas internacionales de acudir a organismos internacionales sin embargo de que todos los ecuatorianos tenemos ese derecho obviamente tanto los órganos jurisdiccionales locales como también los organismos internacionales tienen también el deber de actuar en el marco de la Constitución en el caso de las decisiones de carácter nacional como también en el marco de las normas los convenios los tratados internacionales en el caso de los organismos internacionales ahora dentro de este juicio político se ha actuado con celeridad y eso podría ser porque hay una especie de consenso en la Asamblea a favor de que se lleven a cabo dichos juicios políticos hay estas coincidencias usted esperaría que de la misma forma se actúe en torno a esta propuesta de un juicio político para el ministro de finanzas Richard Martínez por el incumplimiento al pago de los jubilados y por ni siquiera haber presentado un cronograma de pago que es lo que argumentan como razón para llevar a esta posible censura del ministro Martínez yo he venido demandando de quienes conducen la Asamblea Nacional la necesidad de que se actúe con celeridad en las solicitudes de juicio político no es posible que a la comisión de fiscalización hayan llegado juicios políticos después de siete meses de ocho meses de once meses ya cerca de cumplir el año que permite constitucionalmente hacer el juzgamiento político a funcionarios no es posible que cuando determinado hecho ha dejado inclusive de ser importante recién se den paso a los procesos de juicio político los juicios políticos deben de ser tratados con celeridad tomando en consideración además que el llamado a juicio político no significa que el funcionario ya está censurado y destituido el juicio político permite que el funcionario presente las pruebas correspondientes y que contradiga la acusación de determinado asambleísta permite aclararle a la ciudadanía sobre determinado hecho pero fundamentalmente el juicio político debe de permitir corregir los errores que se han venido cometiendo entonces el juicio político para que cumpla el objetivo fundamental se lo tiene que hacer con celeridad y desde luego que yo demando de quienes conducen la asamblea nacional exista la misma celeridad que ha existido en el caso de José Tuárez y en el caso del consejo de participación ciudadana también en el juicio político que plantee al ministro de economía y finanzas tomando en cuenta además que ahí tenemos un hecho absolutamente grave y delicado que es la huelga de hambre que realizan los maestros y maestras jubilados personas de 65 de 70 años de edad en huelga de hambre y el hecho de que no se resuelve ese problema que ya dio no le satisfizo las explicaciones que ya dio el ministro martínez donde incluso dijo ante la comisión de participación de la asamblea que se va a cumplir con todo lo que está previsto que se va a cancelar todo lo que se ha ofrecido mire aquí la pregunta es cuándo y cómo el cuándo no nos ha dicho el ministro y el cómo nos ha dicho de que si de los 350 millones que la asamblea nacional presupuesto para el pago de los jubilados en este país 110 se lo va a hacer en efectivo y 240 millones en bonos la pregunta es la asamblea nacional aprobó un presupuesto en bonos no la asamblea nacional aprobó un presupuesto en dólares y es así como se tiene que ejecutar el presupuesto entonces no es aceptable de que de esos 350 millones presupuestados se quiera hacer el pago en bonos ni un solo centavo de esos 350 millones en bonos porque además el país no es que ha sufrido una crisis ventajosamente en este tiempo una situación catastrófica que demande que esos recursos se tengan que ir a otro lado no esos 350 millones son prioritarios para el pago de los jubilados es más en el ámbito de los ingresos el país ha tenido más ingresos de lo que se presupuestó ¿por qué? porque el presupuesto que se hizo se lo hizo con un promedio del barril de petróleo de 50 dólares y mientras tanto el promedio que se ha vendido durante este año ha sido de alrededor de 60 dólares por lo tanto pero el ministro decía que de los 350 millones presupuestados que usted menciona pues ya más de 30 millones casi 40 millones se han pagado en efectivo pero mire llevamos ya más de medio año y si se ha pagado 30, 34 millones no corresponde ni al 10% de la ejecución presupuestaria cuando debería de estar por encima del 50% eso significa eso significa de que en estos momentos por lo menos se debió de haber pagado ya en efectivo desde el mes de enero hasta la fecha en alrededor de 150 190 millones de dólares y eso no se acerca por lo menos a la cifra que nos dio el ministro de finanzas si vamos a ese ritmo de pago que se ha realizado hasta el momento de los 22 mil jubilados de este país en este año no se pagará a más de 2 mil y qué va a pasar con los 20 mil qué va a pasar con esos jubilados cuándo se les va a pagar entonces es inaceptable la propuesta del ministro de finanzas quiero agradecerle a asambleista Tello su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas muy amable muchas gracias